La mañana del sábado fue localizado un cadáver embolsado en las inmigraciones de la población de Cuto del Porvenir, perteneciente al municipio de Tarímaro. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso. Al respecto, se pudo establecer que cerca de las 7 horas de ese día, el personal de la Policía Municipal recibió un reporte ciudadano en el que se informaba que debajo del puente de la carretera Morelia-Salamanca estaba un bulto sospechoso. De forma inmediata, al lugar se movilizaron los patrulleros, junto con paramédicos de protección civil, unos que confirmaron que se trataba de un cuerpo sin vida con huellas de violencia, al cual sus victimarios se envolvieron con bolsas de plástico de color negro, así como cinta gris. La situación fue alertada a la Fiscalía General del Estado, por lo que agentes y peritos de la Unidad de Servicios Policiales y Senado del Crimen acudieron para realizar una ministro de recolección de indicios y levantamiento del cadáver. Del difunto, las autoridades no revelaron su media afiliación, siendo ignorado hasta el momento cuál es su identidad, siendo trasladado también al Servicio Médico Forense de la ciudad de Morelia para la práctica de la encripción e informe para el 113 de Javier Magaña.